El ganador es el hombre que destroce la etiqueta completamente de su adversario. ¿Sabe quién es el hombre que gana lucha de apuestas de cabellera? El profe. ¿Sabe quién es el hombre que ha ganado 1.800 pesos al Invader 3? El profe. ¿Sabe quién es el hombre que humilló la semana pasada a Huracán Castillo Jr.? El profe. ¿Y sabe quién es el hombre que va a dejar completamente desnudo a Huracán Castillo Jr.? Esta noche en Guaynabo, el profe, Huracán Castillo Jr. Yo espero que haya ido a bien que donde único se permite coger sol en esas partes que están cubiertas generalmente. Porque esta noche te van a ver el trasero, así lo voy a decir en televisión. No sé si me van a poner el bip, pero va a ver Huracán Castillo Jr. Te van a ver el trasero en Guaynabo esta noche. El profe, amigos, incontrolable. Ahí me tocó el comentario sobre la cabellera.